¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal No olviden suscribirse y activar la campanita Comenzamos Noticias Flash de Cerro Porteño Cerro Porteño vuelve a los entrenamientos luego de la victoria ante General Díaz Francisco Arce podrá contar de vuelta con Matías Villasanti y también Diego Churín El ciclón de Barrio Obrero ganando sus siguientes dos partidos se consagra campeón del torneo Apertura Cerro Porteño acumula 10 victorias consecutivas Si extiende su racha a 12 matemáticamente será el nuevo monarca del fútbol paraguayo Cerro Porteño Feliz Gracias por ver el video.